¡Está grabando! ¡Sí! ¡Ah! Bienvenidos a un nuevo video de Fabi Gamer. Aquí estamos en un nuevo video. Aquí estamos con Diversiones con Ari. ¡Hola! ¡Qué rara me veo! Bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer ASMR. A ver, les vamos a explicar un poco lo que estamos haciendo, ¿vale? Me ve extrañar. A ver, nosotras, como... Ya, como no somos youtubers profesionales, pues tenemos dos cámaras, ¿no? Con la que graba ella, que está aquí. ¿Quién es ustedes? Sí. Y con la cámara que grabo yo, que está ahí. Aunque no la veáis. Bueno, espera. ¡Emogí! ¿Llamas a un minuto? ¿Estás cantando Emogá? No sé. Bueno. Así que nos sentimos como, bueno, al menos yo, como si estuviéramos en una pasadera de modelos todos... Con todos los fotógrafos... ¡Ay, no me veo! ...con todos los fotógrafos haciendo fotos. Sí. Pues así, pero mirando a la loca. ¡Ah! ¡Soy bien! Ah, vale. Bueno. Vamos a empezar. El ASMR consiste en... Uy, qué rara me veo en las dos cámaras. En hacer ruiditos relajantes. Nosotros vamos a hablar así. Y vamos a hacer ruiditos muy relajantes. Muy relajantes. Muy relajantes. Muy relajantes. Y vamos a hablar así del robot. Empezamos con la primera, ¿vale? Voy a buscarla. Bueno, es que no la tenemos que preparar. No la tenemos que preparar. Así que, entretenles. Ok. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Hacer un baile. Para entretenerlos, hago un baile con ustedes. No ha pasado nada. Venga. No, veáis esto. No hay nada aquí. No hay nada para allá. No hay nada por aquí. No hay nada por allá. No hay nada por aquí. 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 Eh, eh, eh. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Por ahí, Tari. Por aquí estoy yo. Por aquí estoy yo. No miréis aquí. No miréis aquí. No miréis allá. Ahí no hay nada. Aquí. Ahí no hay nada. Vamos a poner aquí abajo. Hola. No pasa nada. ¿Qué pasa nada? Uy, ¿qué suena así? Aquí no se ven. Vale, espera. Todavía... No, no sé qué nada, ¿vale? Todavía me falta un poco de cosas que la estamos por aquí. Mira esta cara. Parece como si tuviera limón. Es verdad. Uy, lo voy a detener. Mira. Chicos, ya habéis escrito. Súper bien. Súper bien. Súper bien. Y también el de Ari. Súper bien. Súper bien. Aquí volviste. Todavía no. Bueno, pues hacemos la otra hora. Súper bien. Súper bien. Ya está. Bueno, nos vamos a sentar a la toma de ahí. Bueno. Vale. Vamos a mover el sitio de grabación, ¿vale? Ah. Aquí. No, así. No. Si lo ponemos así. A ver. Ya con la que estoy grabando. Ya. Queda bien, ¿vale? Ay. Que te matas. Vale. Uy. Espera, siéntate que se me va a pasar a la cosa. Siéntate aquí. ¿No ves, chicos? Vale. No has visto nada. No se te ve, Fabi. No se te ve así. Que hacemos así. Sí. Y aquí. Y aquí. Ahora se te ve. Vale. 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 Y aquí. En este video no habéis visto nada ustedes. Ustedes no habéis visto nada. Pero ustedes sí se habéis visto caídos. Espera. Voy a hacer un soporte. Oh, mira. Fabi. ¿Qué estoy bailando? Me gusta bailar. ¡Ay! Mira, chicos. Se ha caído la otra pantalla con la que graba Ari. Venga. Venga. Amigo, sí que tiene equilibrio. Ya. Ah. Listo. Uy. Venga. Empezamos ya. Estás tomando todo. Ya. Vamos a ver. Ya me he liado. Espera. Tenemos que hacerme una cosa aquí. Yo te voy a repetir, ¿vale? Vale. Espera. Vale. Uy. ¿Qué es ese? No sé qué he hecho. Bueno. No pasa nada. No sé qué he hecho, pero no pasa nada. Y aquí ahora. Hay que hacerlo fuerte. No, mejor aquí no toco nada. ¿No sabes cómo se fue bien el móvil? Bueno. Tres. Vale. Ahora vamos a ver. Vamos a procesar con el ASMR. Tenemos aquí unas cosas que vamos a hacer. Le relajo un montón. Sí. Es para hacer el... Toma. Le relajo. Venga. Empezamos. Un poquito. Así. Ahora vamos a cambiar. Ahora vamos a cambiar de cosas. Vamos a hacer una cosa. En la segunda cosa. Y... Toma. Tak. Toma. Peinarece. que os estamos peinando leí el sonido aquí y yo le hago el sonido aquí, ¿vale? ahora en medio tercera cosa oh, se va a decir va, tienes que darle golpes ¿vale? mira, utiliza esto ¿te ha acabado? vale, vale, vale ahora le damos aquí tú ve haciendo este ruidito dale que va a buscar una cosa y ahora tercera cosa mezclada con la segunda cosa va bien sí, haz esto espera, ahora solo esto quinta cosa espera y ahora última cosa tienes que hacer así cerca de tu cámara cerca de la mía vale, ahora ahora vamos a hacer un ruido mira, ya lo tengo aquí toma, ahora a vosotros os voy a machacar bueno, y por último esto sí que es lo último coge tu pájaro y vamos a clavarle aquí esto bien aquí esto bien ya está ahora una cosa relevante es bueno amigos divertidos si os ha gustado el video dadle muchos likes compartir con todo el mundo suscribirse a la campanita de indoor de tocantito despedida hasta aquí digamos el video del día de hoy suscríbete dadle like y nada a la vez a la vez no pasa nada vale